Me hace falta pero ya me acostumbré Dan ganas de llamarte otra vez pero ya pa' qué Te miento si te digo que yo ya te superé Si a todas le metí pero no te olvidé Eh, eh, ya perdí la cuenta de todas las que le metí Te salí a buscar en otras pero no te vi Se lo puse a la primera que sepa